¡Suscríbete al curso práctico de pintura al óleo, nivel básico, el artista en tu casa! Fecha límite de inscripción, 2 de mayo de 2022. Para mayor información, escríbenos al correo que seodismo arrobaucundinamarca.edu.co Universidad de Cundinamarca, conectados con el arte. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.